Vaya sorpresa que se llevaron las autoridades del penal de Atlacholoaya. Realizaban una revisión al taller de carpintería y cerámica cuando al levantar una roca de cantera, descubrieron un túnel. Así es, por este hoyo que mide casi dos metros de profundidad, una longitud de metro y medio, los internos pretendían fugarse. Todo estaba perfectamente planeado, incluso tenían un auto que los esperaría afuera. El día de ayer se inició la averiguación previa correspondiente, es una sola, de la cual se desprenderán investigaciones importantes para encontrar las causas y quienes participaron. Sería temerario ahorita señalar a algún responsable en esos términos, habrá que esperar a que la investigación corra. El hecho provocó la movilización de diferentes cuerpos de seguridad quienes encontraron celulares, costales de tierra y herramientas de excavación. Y es que nadie sabe cómo ingresó todo este material, aunque el propio secretario de seguridad reconoció que las cámaras no funcionan. Efectivamente, tenemos una gran necesidad de renovar ya el sistema de seguridad de las videocámaras. Precisamente tenemos un estudio ahorita en puerta para renovar, ¿verdad? Ya son cámaras muy obsoletas. ¿Cuántas cámaras tienen, señor? Ahorita tenemos 18 cámaras. ¿Cuántas funcionan? En las esclusas, yo creo que estamos hablando de 8. Hay que ser honestos, estamos hablando de una gran deficiencia en la operatividad de las cámaras. Otra irregularidad es que, aunque los celulares están prohibidos, funcionan dentro del penal cuando se supone hay aparatos para bloquear su señal. No tengo el dato, fíjese, no tengo el dato ahorita del mantenimiento, pero yo creo que estamos hablando ya de una renovación integral, ¿eh? Total. Mientras tanto, y ante el temor de una fuga, las autoridades mantienen un dispositivo especial de seguridad al interior y exterior del penal. Con imágenes de Miguel Guerrero, Giovanni Barrios, Zona Centro Noticias.